El cuate estuvo muy insistente en querer entrar aquí a la institución para hacer su documental lo que estaba haciendo él quiere encontrar algo se escuchó un violín en toda la toda la escuela no sé de dónde provín hasta se me dice la piel de acordarme pero... nos separamos para saber dónde estaba y lo último que recuerdo fue que entró a un salón y de ella nada no recuerdo 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 feminista Estamos llegando al lugar que tanto me la va a venir, a descubrir si las historias son ciertas o falsas sobre lo que me comentó mi compa, que en unos segundos lo vamos a ver, vamos a platicar con él, ya que pues trabaja aquí toda la noche, vamos a descubrir si fue cierto o falso, y al parecer ahí viene, ahí está pegando un tiro con las llaves pero ahorita abre, solos de solos, que ando Pedro, como estas? bien wey pasale, traje unas luces para grabar donde, no puedo conectarlas, a ver, para instalarme a comenzar la machaca, bueno pues más que nada vamos a ver, este, probar si es, bueno, mi intención es probar que es falso, las historias, ya que no existen los fantasmas, sino de igual forma existiría santa claus, pero vamos a ver esto esta noche, traje la cámara, ya esta, y veremos, y ahora si, vamos a apagar las luces, a ver que lo que pase, a ver que sucede, y por supuesto como invitado personal tenemos a nuestro amigo Pedro. oye wey, y te decía, has visto algo aquí? mmmm, no wey, no te deja de, prenda esta madre, ah, disculpa wey, no hay pedo, eh, cuanto dices que llevas aquí? llevo ya medio año, pato, medio año? y ni madres, nada, no he visto nada, no he visto nada, que más quieres recorrer? oye, el salón ese donde dicen que se, se parece, ah, ya sabes quién, según eso, pues, pedido y eso que estén en el, en el horario chido, y nada, ni mal, está empezando lo mismo, digo, si, o sea, si esta puteada la escuela, pues, pero, no tanto para que haya faltado, no? esta mano, pues, aquí fue donde ocurrió. Cuéntanos un poco Pues El que se sabía bien la historia Fue el que me reemplazó Pero ya no supe Nada a ver No me contó nada Lo único que supe Fue que se había suicidado O algo así, una chavita aquí Pero no sé ¿Se sorcó? No sé, güey Y no, la verdad Ese tipo de cosas no me No me interesan Sí me da algo de Miedillo ¿Algo más? Pues digo que son puras mamadas Eso dices Pues vamos a ver ahorita Vamos a checar esta chingadera Si vamos a hacerlo Hasta se aparece Gasparino Una mamada así Como podemos ver Tenemos las lindas Instalaciones de la escuela Gato filósofo Y todo el pedo Y por supuesto El aire acondicionado De primer grado Entra en el estrés Se ve nada El ases chaco esta chingadera para que grabe y ahí está grabando que es esa madre wey es para grabar el audio por si pasa algo wey ¿la tienes? si man para grabar psicofonías o que si wey y que tu que haces entonces de que chingas entro las 9 wey de 9 hasta que amanezca acaso hay un pachanguera muchacho y no se que esperas encontrar wey ya llevo medio año aquí no he encontrado no he escuchado nada pero no me ha salido si me quedo wey ¿quién anda ahí? ahora es uno de arriba wey es tu compa wey no mames neta no yo era acá wey ¿lo metiste? no wey se escuchó de acá no mames que no que no no me he escuchado de acá claramente lo escuché acá wey no mames no mames no mames vamos para el cuarto wey chavillo no mames que pedo wey se escuchó de una chinga no mames que pedo ahí wey hay una puerta no mames que vestido que verga que chingado es eso ahí wey hay una picha ventana que pedo no mames no mames que es eso ay wey no mames no vi nada no vi nada no mames wey que pedo no mames Hay que ir a ver wey No mames, tenemos que irnos cabrón Ya vámonos No hay que ir a ver wey, no mames No mames, me gustó una vez no wey, ya vámonos Hay que ir a ver wey Vente a la vez cabrón No mames wey Que wey, vente wey Wey, no, tenemos que irnos cabrón Esa es la única salida Wey, no mames, vámonos wey Te vas a quedar aquí A la vez wey, si quieres ir vamos a matarnos Ya me voy wey Se me apagó la cámara sola No sé por qué A lo mejor se está yendo la pila Pero dice que está lleno Va a seguir grabando A ver con qué nos topamos A ver Muchos efectos especiales Cosas que se creen insólitas O fenómenos Pero Todo tiene una explicación Wey, no mames, la puta puerta no se abre cabrón ¿Cómo que no se abre? No mames, no tiene llave ni nada Pero no se puede abrir la cabrón ¿Tú tienes la llave wey? ¿Cómo que no se puede abrir? Las putas llaves no las encuentro wey No manches, ahorita ya escuché No mames, esta madre no quiere que nos vayamos Wey, ahorita escuché algo de ahí arriba Esta madre ya estoy hasta la madre wey No manches wey Acaba de venir, escuché claramente algo de ahí arriba wey ¡Sal hija de la chingada! Vamos wey No mames, tú hasta la puta Puta madre wey Ya está madre, me estoy cagando de miedo wey No pasa nada wey ¿Cómo que no pasa nada wey? Ya, mamá me está No sé qué pedo cabrón Pero esa puta puerta no se abre Es la única ¡Sal! ¡No mames wey! ¡No juegues! Dame las llaves wey ¡Que pedo! ¡No mames! ¡Rafa! Ya me voy a la verga No mames, no mames, no mames, no mames Que putas, que putas No mames No mames Tienes pinches llaves, de verga se metió No mames No mames, no mames Que pedo No manches A ver Como va esta chica A verga Tienes pinches, de verga se metió Tienes pinches, de verga se metió No mames Tienes pinches, de verga se metió A verga se metió Gracias por ver el video.